Cerebrotes, miren, vamos a hacer este logo, vamos a hacer una imagen y vamos a escribir a la derecha qué opinan de esa imagen. Es decir, imágenes interactivas, imágenes que nosotros picamos y que decimos de una vez qué nos gusta. Miren, les acabo de decir a ellos qué les significa este logotipo y de una vez todos me contestaron en clase, en vivo, aquí en Cerebrotes. No nos demoramos rápidamente. Profe, profe, hola, tú sabes trabajar colaborativamente con imágenes. Es que quiero una herramienta que me sirva para ver una imagen y hacerle algunas anotaciones. Tim y Cerebrotes, bienvenido. Sí, miren, lo vamos a hacer en la clase de hoy. Póngale mucho cuidado a lo que vamos a hacer. Este es mi Teams. Ahorita estoy en una llamada. ¿Listo? Estoy en esta llamada, miércoles por la tarde. Fíjense, efectivamente aquí está la llamada y si se dan cuenta, aquí estamos con la llamada activa. Esta llamada es parte de un equipo que es el equipo de unos compañeros que vamos a ver una cantidad de logos y unas cosas chéveres. En archivos, yo acabo de decirles que en esta carpeta de logos carguemos todos los logos. Entonces, mire, cada uno de ellos fue cargando unas imágenes de logos. Tengo varias imágenes, tengo bastantes imágenes. Y a continuación le voy a decir que todos opinemos lo que pensamos de una, que es muy especial para nosotros. Entonces, yo entré a archivos, yo entro aquí a la carpeta donde están todos mis archivos. Como yo no los puedo ver así, yo vengo aquí arriba, mire todos los documentos. Si ve que hay una listica, yo voy a decirle no, no quiero esa opción de vista, quiero una lista de mosaico. ¿Por qué? Porque el mosaico me permite ajustar los cuadros y verlos mucho más cómodos. Si ven, miren, aquí están todos los logos que ellos me han puesto. A continuación, yo les voy a decir, yo les voy a decir qué opinan de una de estas imágenes, más exactamente de esta, que es muy famosa para nosotros y les agradecemos muchísimo. Miren lo que vamos a hacer. Yo les voy a decir a ellos qué piensan de esta imagen. ¿Listo? Y cuando yo le voy a decir eso, le voy a decir que piquen aquí arriba en iniciar conversación. Yo no me voy a salir de acá en ningún momento, yo estoy viendo la imagen y les voy a decir a continuación. Por favor, todos vamos a ir al logo que se llama lo que me gusta, logo que me gusta de Diego JPG y vamos a picar en iniciar conversación. Yo pico en iniciar conversación y le voy a decir qué le significa este logotipo. Miren lo que yo hice. Yo acabo de lanzar una pregunta a partir de una imagen que está en mi equipo. ¿Listo? Les voy a decir, pónganle cuidado que me voy para la clase de cibles. Logo que me gusta Diego. ¿De cuál estoy hablando? El de YouTube. Ajá. Entonces, listo, el de YouTube. ¿Ok? Les voy a pedir un favor muy especial. En ese logo, ya cuando lo tienen abierto, ¿cierto? Espérenme un momentico que lo cerré. Logo que me gusta Diego. Ahí donde lo tienen abierto, arriba le salen dos cositas. Se llama iniciar conversación y cerrar. ¿Sí? Vamos a picar, por favor, en iniciar conversación. ¿Listo? Y yo les dejé una preguntita ahí. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué les significa este logotipo a usted? Entonces, por favor, escriban. ¿Qué les significa? Pasión, amor, gusto, premio, descanso, castigo. ¿Qué les significa? Cada uno ahí, donde pican iniciar conversación, debajo me escribe la respuesta a esa pregunta, si son tan amables. Dos minutitos para eso. Excelente. Y para poder hacerlo desde el teléfono, desde el celular, debes compartirles el enlace del vínculo. Simplemente vienes acá, pica, vamos a picar acá, cerrar. Vamos a buscarlo en los archivos, logo que me gusta, logo que me gusta, logo que me gusta, Diego. Pico estos tres puntitos y le digo copiar vínculo. Cuando yo le digo copiar vínculo, vengo y lo mando por WhatsApp o aquí mismo dentro de la conversación. Como ustedes vieron, miren, yo aquí se lo copié. Y cuando ellos pican, les sale la opción de decir iniciar conversación. Pruébalo, pruébalo y probémoslo. A mí me está gustando porque mira tan bonito. ¿Cómo queda? Ahí está. ¿Recuerdan? Aquí decía iniciar conversación, ahora se me volvió un iconito de mensaje. Toda esta es la interacción que estamos teniendo en este momento con ese logo. Esperamos que te haya gustado y que lo utilices muchísimo en tus clases. Uf, sí que tiene uso, ¿cierto? Mostramos una flor, las partes de la flor, mostramos un número, ¿cuál es este número? Mostramos palabras mal escritas, escríbala al derecho. Espectacular, inclusive juegos. Organice estas palabras, organice estas letras. Uf, se nos ocurren muchas cosas aquí en Cerebrote. Todo por ustedes, gracias. Acá vas a encontrar un iconito, dale click y ya. Y acá vas a encontrar dos videítos más. Vamos a hacerlo. Adiós. Yo soy Luis Fernando Botero. Chao.